Hola, soy Baring Weillon de Curiosa Biología. Hoy traigo el segundo episodio de evolución para creacionistas con una pregunta. ¿Qué es una mutación? Ya sabemos lo que es la evolución biológica y también sabemos cómo funciona el proceso de selección. Lo vimos en el vídeo anterior con aquellos escarabajos tan simpáticos. Pero, ¿cómo es que había escarabajos de distintos colores? Hay muchos creacionistas que creen que una mutación es algo aberrante, una suerte de malformación que hace que el ser vivo que lleva la convierta en un inútil. Nada más lejos de la realidad. Una mutación es una alteración en alguna parte del ADN de un ser vivo. Esto puede suceder en una célula del cuerpo en cuyo caso el ser vivo llevará una mutación y cuando muera se acabó lo que se da. Pero cuando esa alteración sucede en las células germinales, en esos gametos que dan lugar después de la reproducción a un nuevo ser vivo, en ese caso, el ser vivo que nazca no solo tendrá la alteración en todas sus células, sino que además transmitirá esa alteración a su descendencia si la tiene. Esas alteraciones pueden suceder a causa de agentes físicos o químicos, como los rayos X o el formaldehído, pero también pueden suceder como simples errores aleatorios durante la replicación del ADN. Vamos a repasar brevemente qué es el ADN y cómo funciona la transcripción y la transducción. Como todos sabemos, un ser vivo es como es, en parte a causa del ambiente que le ha moldeado y en parte a causa de su genoma. El ADN es lo que encierra el mensaje, gracias al cual, mediante el código genético, se forman las proteínas que hacen que todo funcione. En realidad el asunto puede ser muy complejo, pero para que se entienda vamos a mantenerlo de una forma simplificada. Tenemos una cadena de ADN, esta, por ejemplo. La cadena está formada por nucleótidos, adenina, citosina, guanina y timina, que están representados por las cuatro letras iniciales. Cuando sucede la transcripción, se hace una copia de la cadena de ADN en una molécula de ARN mensajero, que en vez de llevar timina y aguroacilo. Y después, los ribosomas seleccionan los nucleótidos de este ARN mensajero de tres en tres. Para cada tres nucleótidos hay un aminoácido, de modo que los aminoácidos se van colocando en orden conformando la proteína. Esto se llama transducción. Y la tabla de equivalencias de cada tres nucleótidos para cada aminoácido es lo que llamamos el código genético. He explicado de forma muy rápida y simplificada, y... tiene muchos detalles y pormenores, pero no vamos a entrar en desmigarlos hoy. Para lo que queremos explicar en esta ocasión, esto será suficiente. El ADN se transcribe a ARN y éste se transduce a proteínas usando los nucleótidos de tres en tres. Ahora, ¿qué tipos de mutaciones hay? Hay muchos. Puede que un nucleótido de la cadena de ADN sea sustituido por otro, o puede que sea duplicado o tal vez eliminado, o se introduzca un nucleótido nuevo. Puede incluso insertarse o eliminarse un trozo más o menos grande de ADN. Incluso pueden duplicarse, eliminarse, fusionarse cromosomas enteros. Todo eso son mutaciones. Otra forma de alterar el ADN pueden ser incluso que se introduzcan nuevos fragmentos de ADN procedentes de otros seres vivos. Eso lo hacen muchos virus y así es como conseguimos organismos transgénicos. ¿Pero qué consecuencias puede tener esa alteración? Vamos a poner ejemplos más sencillos o más complejos. Volvemos a aquella cadena de ADN de antes. Vamos a dejar la cadena de ADN original a la izquierda y a la derecha vamos a hacer unas cuantas mutaciones a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a sustituir esa adenina de ahí por una guanina. Hacemos la transcripción y la transducción y la cadena de aminoácidos es exactamente igual. Estamos ante una mutación neutra, no tiene ningún efecto. Sin embargo, ahora vamos a quitar esa adenina. Simplemente la eliminamos. Transcribimos, transducimos... Ahora vemos que el resultado es drásticamente distinto. Antes teníamos una cadena de aminoácidos muy larga que no se acababa en el fragmento que teníamos y ahora tenemos sólo dos aminoácidos. Nada más. Este ser vivo ha perdido una proteína entera. Vamos con otra mutación. Por ejemplo, ahora vamos a duplicar esa timina. Es una mutación muy habitual. Transcripción, transducción y la proteína que obtenemos ahora es completamente distinta. Si nos ha cambiado la proteína también ha cambiado su función, haciendo que el animal adquiera nuevas características que antes no tenía o perdiendo características que antes tenía. Imaginemos que estamos hablando de zorros y que esa proteína era responsable de dar al animal el color marrón y ahora lo que hace es proporcionar un incremento en la densidad del pelaje. Pues lo que tenemos ahora es un zorro albino con un pelo más denso. Claro que si es una proteína esencial en el desarrollo embrionario, por ejemplo, la mutación hará que el embrión nunca se desarrolle y aborte y por tanto nunca se transmitirá la descendencia. O tal vez era una proteína que permitía que el aparato sexual se desarrollara adecuadamente. En tal caso tendríamos un animal viable pero que nunca va a dar descendencia fértil y tampoco se transmitirá la descendencia. Si todas estas posibilidades se consiguen tan sólo con mutaciones que afectan a un solo nucleótido, imaginad las posibilidades cuando hablamos de trozos grandes de genoma. Es cierto que hay mutaciones que producen efectos letales o que inhabilitan al ser vivo que las porta y algunas otras generan dificultades. Pero ahora imaginad en ese grupo de zorros en el cual ha nacido un zorro albino con el pelo más denso a causa de esa mutación. Viven en la nieve. Resulta que ese zorro albino siendo cachorro será una presa mucho más difícil de cazar que sus hermanos y siendo adulto se esconderá mucho mejor de las presas y cazará mejor. Y resulta que al tener el pelo más denso tendrá un mejor abrigo y tendrá menos posibilidades de morir de frío. Tiene dos ventajas evolutivas. Claro que si ese zorro en vez de nacer en la nieve nace en un bosque, esas ventajas se convierten en inconvenientes. Pero eso ya lo expliqué en el primer vídeo con los escarabajos. Ahora ya sabemos no sólo qué es la evolución y cómo funciona la selección, sino también de dónde venía aquello del primer vídeo de que hubiera escarabajos verdes y escarabajos grises de las mutaciones, que son la principal causa de cambio que encontramos en los seres vivos, que no la única. Es por tanto fácil de comprender que estos dos motores principales del proceso evolutivo, la variación y la selección, sean lo que llevan, dan lugar a la evolución en sí misma. Pero ¿demuestra esto? ¿Que haya un cambio de especie? ¿Esto es adaptación? ¿Es aclimatación? ¿Demuestra esto que vengamos del mono? ¿Demuestra el origen de la vida? Calma, calma. Ya tenemos los cimientos de este edificio, ya sabemos qué es la evolución biológica, sabemos cómo suceden las variaciones en los seres vivos y cómo estas variaciones son seleccionadas y acumuladas. A partir del próximo vídeo empezaremos a responder a esas preguntas que son más habituales, que no son sobre la evolución en sí, sino en realidad sobre las consecuencias del proceso evolutivo. Por cierto, antes de que nadie me venga a decir que la evolución es algo que sucede al azar, no, es mentira. Muchas mutaciones suceden al azar, pero la selección no es azarosa. Por tanto, la evolución en sí no es al azar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!